Pa' que se viva la movie, 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 movie Party, alcohol y un menú de mami, no me grabe que estoy grave, señor, y apague los fones Original entre clones Pa' tiburón y alponi Pa' la mami de estos tiguerones Yo soy alcapone No es novedad que yo andé con mis bóvedades Que yo era menor de edad y yo tenía mi propiedad Como todo un profesional tiene alma Yo al cenar yo me siento fenomenal Con una nota que al final Movie, movie, movie Pa' que se viva la Movie, movie Pa' que se viva la Movie, movie, movie Pa' que se viva la Movie, movie Pa' que se viva la Movie, movie Movie, movie Movie, movie Pa' que se viva la Movie, movie Movie, movie Movie, movie Movie, movie Pa' que se viva la 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 Ovi Pa' que se viva la Ovi, Ovi, Ovi Ovi, Ovi Pa' que se viva la Ovi Ovi de película esto está de película de película pa' que te la viva pa' que se viva la la para desde la una vaina va una vaina va pa' que se viva la